Pero bueno chicos, bienvenidos a Calcabezas, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre GTA, la descripción de un vídeo y suscríbete a la campanita súper importante para estar al tanto de todo lo que voy a estar viendo y es que resulta que debido al fiasco de ayer del día 21 de octubre de 2022, que era el 25 aniversario de la saga Grand Theft Auto, pues resulta que como ya sabéis, como ya habréis notado, no se ha subido el trailer, no ha salido el trailer, ni teaser, ni imagen, no ha salido nada acerca de GTA 6 Y mucha gente en el vídeo de ayer que subí se preguntaba, no, ya no lo tendremos hasta 2023 y como muchísimo hasta 2025 no lo sacarán porque Rockstar siempre tarda dos años en sacarlo y yo me pregunto, ¿ahora qué? Pues bueno, ahora hay dos posibilidades, una de ellas es que todavía hay tiempo, yo creo que la fecha límite, como ya sabéis, es el 7 de noviembre porque el 7 de noviembre tiene la llamada Rockstar con los inversores Y yo creo que 7 de noviembre es la fecha límite para que salga algo acerca de GTA 6, si no sale nada de GTA 6 el 7 de noviembre, ya sí tendré que daros la noticia de que habrá que esperar para 2023 Pero por ahora hay que mantener la esperanza, todavía existe la posibilidad de que la revelación oficial suceda este año, en la próxima semana de octubre y noviembre Por otro lado, creo que si no pasa nada, entonces 2023, octubre y noviembre de 2023 es la siguiente mejor apuesta para la revelación oficial En mi opinión, no creo que Rockstar haga una revelación antes de esos dos meses el próximo año ¿Por qué digo 7 de noviembre? Es la fecha límite Todavía tenemos día 29 de octubre, fecha importante porque es el 20 aniversario de la saga, de la saga no, es el 20 aniversario de GTA Vice City Y también tenemos la semana de noviembre hasta el día 7, en total tenemos una, dos semanas, tenemos a partir del lunes 24, tenemos dos semanas completas Para que se pueda anunciar el GTA 6, porque ya el siguiente lunes sería 7 de noviembre y sería la llamada de los inversores También quiero saber si habrá alguna presión para tener buenas noticias en la conferencia telefónica del 7 de noviembre para Rockstar y GTA 2 O pueden ignorarlo, ¿cuáles son sus pensamientos? ¿Han perdido la esperanza de una revelación este año o todavía esperan algo? Yo la verdad que no la he perdido, lo espero todavía con ganas Yo creo que en estas dos semanas tiene que haber algo de GTA 6 Yo realmente lo pienso, lo creo, de corazón, si no, no os lo diría, pero yo realmente pienso de corazón Que sí, que en estas dos semanas va a salir algo de GTA 6 y probablemente sea el 29 de octubre Habrá que esperar el 29 de octubre y si no, ya a la semana de noviembre Pero yo de verdad tengo fe y confianza en que se muestre algo Así que chicos, no todo está perdido Habrá que esperar estas dos semanitas y si no ya habrá que esperar ya para 2023 Así que no, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado el vídeo, si os ha gustado, no olvides suscribirte De la parte super importante para estar al tanto de todo lo que está saliendo Así que no, si os ha gustado, un saludo y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!